¡Hey Telebandita! ¿Cómo andan por allá? Quiero que vean este video, carnalis, que ven si está al final, por favor. Es algo largo, les digo, pero es una de las cosas más chingonas que he hecho en estos tres años que he estado creando contenido, que es ayudar a la gente, ayudar a la comunidad. Nos fuimos hasta Norogachi, como ustedes ya vieron en los anteriores videos, y ahora nos dieron la oportunidad de entrar al internado de niños de Norogachi y muy orgulloso de poderles decir que soy el primer hombre que permite entrar a grabar las instalaciones. Entonces banda, quédense hasta el final, vean el video y disfrútenlo, porque hay muchas, muchas cosas que hacen que en verdad me sorprendió mucho, como la manera de apoyar de la hermana Andrea y de toda la gente que apoya por allá. Así que banda, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, así empezamos este siguiente video. Estamos ahora en el internado indígena de Nuestra Señora de Guadalupe con la hermana, ¿cómo te llamas? Adriana Begonia Sáenz Núñez, asesor. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues queríamos que nos mostrase un poco lo que es este internado, qué es lo que hacen por la gente y conocer un poco de su historia, si nos puedes apoyar y darnos un recorrido para que la gente lo conozca. Para que apoyen. Exactamente, para que los apoyen sobre todo. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros básicamente atendemos a niños y niñas rarámuris de los 4, 5 años hasta los 12, 13, que sería el tercero de preescolar y la primaria. Vienen de diferentes lugares cercanos aquí a Norogachi de la misma cabecera. Vienen por diferentes razones, por la falta de recursos económicos, por la poca educación de calidad. Entonces aquí vienen buscando una educación de más calidad y también por tener una mejor alimentación y cuidado para nuestros niños. Este es el comedor para los niños y las niñas. Aproximadamente comen aquí, entre este año después de la pandemia ha bajado mucho el número de niños, pero ahorita tenemos 90 niños y ya en años anteriores se han tenido hasta 150. Nosotros recibimos el apoyo de despensas del INPI, del COEPI. Entonces básicamente lo que nos dan es maíz, frijol, lenteja, quema sopa, casi todo es integral. Entonces si comen eso los niños, pues no les gusta mucho la verdad. Entonces gracias a gente generosa, pues que nos apoya, que nos ayuda, es como nosotros podemos variar un poquito esas despensas. A lo mejor pues sí ocupamos la lenteja, pero pues ya le ponemos salchicha o le ponemos chorizo, algo que les guste más a los niños, que sea también más nutritivo, ¿no? Sí, claro. Lo complementamos. Cuando el internado se funda, regularmente en toda la sierra donde tenemos internados, es porque los padres jesuitas nos invitaban a las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, pero estaban ellos como jesuitas, hombres, educando a niños y a hombres. Entonces ellos al momento de decir, no tenemos quien nos ayude con la formación de las niñas y de las mujeres, nos invitaban a nosotros, pero ellos tenían su internado de hombres. Nosotros teníamos solo los de niñas. Este internado en Orogachi es en el único que tenemos niños y niñas. Todos los demás de la sierra tenemos puras niñas. Este, debido a la historia, cuando se van los padres jesuitas, se quedan los, después de algunos años, vienen los hermanos maristas y ellos los atendían de cuarto de primaria a sexto, no sé si te acuerdas. Y nosotros aquí los teníamos de kinder a tercero. Fue cuando se empezó a ocupar lo que era parte de la escuela, que en un principio fue la escuela, se hizo internado de niños y los teníamos chiquitos. Cuando pasaban a cuarto de primaria se iban con los hermanos maristas. Ya cambiaban. Aquí comían, desayunaban, comían y cenaban aquí con nosotros, pero para dormir y hacer tareas era con los hermanos. Los hermanos cerraron su internado. Entonces nosotros, ¿cómo íbamos a dejar? A dejar a los demás niños. Ajá, todos estos niños. Entonces es que decidimos tenerlos con un permiso, porque regularmente nosotros teníamos puras niñas. Entonces ya atendemos, ahorita sí están, sí tenemos niños hasta sexto de primaria, pero sí es muy necesaria la presencia varonil, creemos nosotros para la formación de ellos. Y también ustedes nada más culminan su trabajo con la pura primaria, ¿verdad que de aquí se los llevan a otras, a Carichí, por ejemplo, a las niñas? Ahí donde se forman las, algunas, digo, ya han terminado la universidad, unas ya hasta son maestras, asociadas, salidas de aquí. Sí, cuando las niñas terminan, este, la primaria, el kinder y la primaria aquí, si ellas quieren estudiar, se les invita a que estudien en nuestros internados de Carichí o de Chihuahua. Regularmente aquí en Orogachi la mayoría quiere irse a Carichí, porque es más de acuerdo a su cultura. Claro, vamos a Doc. Sí, entonces las llevamos a Carichí, ahí terminan la secundaria. Cuando terminan la secundaria les preguntamos, ¿quieres seguir estudiando? Si ellas y los papás sí quieren seguir estudiando, pueden ir al internado que tenemos en CRI para el bachillerato y la licenciatura. O sea, la gente no ve, ¿no?, lo que hay detrás de todo esto. Aquí dicen, ah, sí, mi mamá le ayudan así, pero no, vean todo lo que hay detrás. Y como dice Rosalba, como dice Fer, como dice la hermana, que sale gente, ya es maestra, y imagino que muchos pues también apoyándonos, o sea, salen, ah, yo salí de aquí, quiero apoyar el ejemplo de Rosalba, que dicen, no, o sea, yo orgullosamente salí de aquí y pues obviamente trae esa parte de que les gusta apoyar. Claro. Y que invito. Esa, desde la formación de aquí, yo, estar aquí en este lugar es un privilegio para mí, ahorita en este momento, porque siento la emoción por aquí pasaba en la escalera para arriba para ir a dormir y da este, los bailables y así ahí en esa parte, no, 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 una emoción muy grande de estar otra vez aquí en este lugar. Y saber, pues sí, y saber que estoy aquí con alguien que, que, que viene desde Chihuahua y estar aquí es una emoción muy grande. Y aparte soy, a mí me llevaron a Carichi a, a estudiar la secundaria, pero yo ahí no sé, me salí de la, del internado y me casé allá, me casé allá con el papá de Fermín y, y desde, y desde ahí, desde, desde que me casé con el papá de Fermín, yo empecé a estudiar otra vez, dije, voy a estudiar para poder, este, ayudar a más, más niñas y un día tengo que regresar a mi pueblo y tengo que regresar con la, con la frente en alto ahí a mi internado y aquí estoy. Qué bonito, miren, aquí está y grabado ya. Y grabado ya y todo. Qué bonito, qué bonito. Oye, pues no se nos van a dar, este, seguir dando aquí un pequeño recorrido, porque para no alargar tanto el video y no quitarles tanto también su tiempo. Aquí nomás les voy a hacer un breve comentario. Para hacer las tortillas, yo creo cuando a usted le tocó estar aquí, se levantaba un grupo de niñas a las tres y media, cuatro de la mañana, a hacer las tortillas para todos los niños y las niñas. Después, las niñas, pues fueron siendo más pequeñas en edad y es más difícil ponerlas a hacer tortillas. Entonces, se acomodó que vinieran las mamás a ayudarnos a hacer tortillas. Pero también esto cada vez ha sido más difícil, porque las mamás, pues, tienen su trabajo en su casa. Y este año, gracias a la colaboración de mucha gente buena, compramos una tortillería. Entonces, ya vamos a hacer tortillas aquí en la casa. Ahorita todavía no la estrenamos, apenas están haciendo las modificaciones. Pero para hacer tortilla de harina y de maíz. Para nosotros, lo primero es que tengamos nosotros. Claro que se podría a lo mejor extender un poquito al pueblo, porque en el pueblo no hay una tortillería. Regularmente en los otros internados que tenemos, se hace un convenio con la tortillería del pueblo. Y se le dice, oye, tú me das la tortilla y yo te doy la maseca o te doy despensa, pero me da la tortilla hecha. En la mayoría de los internados funciona así. Pero aquí en Orogachi no hay. Entonces, es muy complicado. Y claro que cuando nosotros decidimos buscar una tortillería, era muy cara porque nos costó casi 200 mil pesos. Pero la ventaja es que hace de harina y de maíz. ¿Por qué nosotros la queríamos así? Todos los viernes los niños se van a su casa. Entonces, el viernes los papás no quieren que coman los niños aquí, porque ellos traen prisa de llegar temprano a su casa. Claro. Entonces, les damos unos burritos de harina para que se lleven en el camino y tengan algo que comer. Claro. Entonces, por eso preferiría, preferíamos que la cocina, pues fuera, la cocinería fuera mixta. Qué padre. Pero gracias a Dios y pues a toda la gente que nos ayudó, ya está la... Cuidando las nobles causas. Sí. Qué padrísimo, la verdad. Y qué chido, ¿no? Que poquito a poquito, ¿no? Van haciendo las cosas más grandes. Claro. Este es el internado de las niñas. Ahorita están haciendo ya limpieza. Esta es su pieza de aseo, sus bañitos y sus regaderas para recibir las dos, Dios mediante el niño. Y cuando yo me tenía que ir hasta allá abajo al baño. Sí, las reguras y hasta me daba miedo de ir hasta allá abajo a ir al baño en la noche. Esto ha ido cambiando mucho porque esto, todo esto era el internado de niños. Primero la escuela y luego el internado de niños y ahorita ya es el de niños, porque el de niños se hizo todo nuevo. Este es un privilegio que entras aquí en este lugar porque un hombre no puede entrar aquí a este internado de niños. Estos son todos los dormitorios de las niñas. Ahorita como se están haciendo limpieza, les digo, no tienen sus colchitas puestas. Pero son todos los de las niñas. Gracias a Dios también, ayer recibimos el donativo de colchas nuevas para ponerles. Porque pues ya si se fijan en aquellas que están allá, ya están muy viejitas. Entonces ahorita, gracias a Dios, ya conseguimos unas que son de las más gruesas para que aguanten en este frío las niñas. Claro. Todo esto se llenó. Muchísimas. Y antes eran literas. Literas, ajá. Yo me acuerdo que yo dormía en una literas. Todo esto es el internado de las niñas. Esialísimo. El dormitorio. Ven, aquí ya están haciendo los paquetes para cuando ellas lleguen, se le da a cada quien su paquete. Su paquetito. Y estas son las nuevas que nos acaban de donar. Esto es lo que hace que no. Ay, caray, todo esto es para allá. Todo esto es para allá. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Vale. ¿Cuántos niños dicen que tienen ahorita actualmente? Niñas, mujeres, son 44. 44. ¿Y cuántas personas en total ahorita están aquí cuando nos cuesta todo, no? Este, le digo que este año nos bajó mucho el número. Pero ahorita estamos como 90, casi las 100 personas. 100 personas. Sí. Entre gente que ayuda, niñas. Sí, nos ayudan dos mamás a hacer las tortillas. Dos señoras están haciendo las tortillas. Aquí se queda un grupo de señoras para ayudarnos. Esta es la capilla de las niñas. Es la capilla de las niñas. Es la capilla de las niñas. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Interesante. ¿Losotras se ven aquí? ¿Losotras se ven aquí? Entonces, estas computadoras que tenemos aquí son, eran las que eran de la escuela. Entonces, quedaron, están viejitas, no son tan actuales, pero les funcionan a las niñas para que vayan aprendiendo. Entonces, también se les da su clase de computación, aparte de la que tienen allá en la escuela. Pero sí, para que tuvieran algo y fueran aprendiendo, porque ya ahorita saber de computación, pues, es básico. Sí, qué noble causa este padre, que puedan contribuirles a los niños y que no se desvíen, ¿no? También sobre todo las niñas y los niños, para que vayan enrumbando y tomando una buena causa y que se hagan personas de bien, sobre todo. Claro. Bueno, vamos a volver a bajar por aquí. Esta es la escalera por la que estaba allá por donde entramos, ¿verdad? Ajá. Ah, siguiente. Es para que jueguen los niños, las niñas. Aquellos son los lavaderos. Regularmente lavan solo las niñas. Los niños son más flojos, no les gusta lavar. Ay, estos niños. ¿Y ustedes también salieron así? Cuando tú estabas, yo creo. Es que yo estaba, pues, yo estaba con mi tía Querida, la mayoría que eran mañanas y en la tarde me iba. Ah. Yo era el internado internado. ¿Con qué razón? No, 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 no. Privilegiado. Sí. La novia. Este es un salón de estudio de las niñas. Está muy deteriorado, ajá. Ajá. Esto es ahorita lo que tendríamos que ahorita darle mantenimiento más urgente porque está muy, muy feo. Ok. Pero pues también que lo conozcan, no nada más lo bonito. Claro, no, todo. Para que a la gente, ¿dónde es donde hace falta el apoyo? Aquí esto. Para el techo. Aquí están las niñas. Solo las niñas hacen su tarea aquí. Las niñas. Es que se tienen todo bien dividido, ¿verdad? Es que el internado de niños es allá abajo. Ah. Sí, sí. Sí, pues, no. Bueno, todo bien los detallitos que he usado. A mí me preocupa usar de esos detallitos también, ¿eh? ¿Qué actividades se revisan aquí de estudio para sus tareas? Sí, hacen las tareas regularmente. Lo que en la mañana les encargan las maestras, allá arriba, de tarea, pues vienen y lo hacen aquí con la hermana encargada. Ahorita estamos tratando de tener, estamos haciendo otro proyecto, Dios quiera, nos lo aprueben, es para el empresariado chihuahuense. Para que nos ayuden con personal, para que nos ayuden a hacer la tarea, pero también para que les den clase de violín y guitarra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos para sus bailes, para sus danzas tradicionales, utilizan la guitarra y el violín. Ajá. Entonces se está perdiendo mucho de que ya los niños no saben tocar. Es que bonito que desde aquí, desde la casa, nosotros también contribuyéramos con esa formación. Se inició un foro muy bonito con Don Erasmo Parma. Ajá. Pero pues ya Don Erasmo murió, todo eso se va como terminando y ya no hay continuidad. Entonces ahorita pues todo es también por proyectos. Estamos pidiéndole al empresariado chihuahuense precisamente eso. Para los talleres de tareas, para el taller de computación, para música que sería danza y danza, violín y guitarra. Y también para que les den clases de educación física por las tardes. Para que el niño esté más ocupado. Aunque la mañana tenga sus clases normales, pero por la tarde tenga también, pues se aproveche más el tiempo. Claro que ahorita lo aprovechan, pero si tuvieran todo esto, pues se aprovecharía mucho más. Esta es la capilla de los niños. Esta es la capilla de los niños. Ya todo esto va a ser todo de los varones. Bonito. A ver. Es que como anda haciendo lo que hace, ¿verdad? Totalmente diferente. A ver, 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 esto está interesante. Lo que se le hace interesante. No, sí, o sea, yo es que no sé los procesos de esto. Bueno, tenemos marranitos, tenemos cóconos, gallinas y conejos. Para utilizar todo lo de los conejos, pues los niños se comen la carne, pero se utiliza también las pieles. Entonces ahorita las están curtiendo. ¿Para qué utilizan las pieles? Mira, yo no sé mucho de esto porque apenas tengo seis meses de haber llegado acá. Pero creo que la hermana las utiliza, las estiran también para los tamborcitos, pero no sé qué otra cosa los... Puede uno hacer muchas cosas con ellos porque es piel de chivo, pero también se puede hacer de piel de conejo para el tamborcito pequeños, para los pequeños. Y es de buena suerte las colitas de conejos, las patitas también. ¿Qué dicen que la patita es la buena suerte? Mira, ahorita le quitaron las colchas, esas son las colchas de los niños, las quitaron para lavarlas. Y estas son las nuevas que nos llegan, pero ahorita pues está desordenado. Estas son las nuevas que nos llegan. Ah, dale. Ah, mira. Van a estrenar. Sí, pues ya el lunes no entran. El domingo. El domingo. El domingo llegan. Pues sí, pero ya el lunes entran a la escuela. ¿Cuántos niños tienes? 38. 38 niños ahorita. Ahora ya sí, ya. Sí, porque ya no cabían, por eso los pusimos así. Esta parte se construyó lo más nuevo, pero batallamos un poquito porque para nosotras esto no es práctico. Tener muros en la mitad no es práctico para cuidarlos. Claro que ayuda en la privacidad de cada niño, pero para atenderlos es un poco impráctico. Nunca dejamos a los niños solos, ni a las niñas tampoco. Entonces una hermana, por ejemplo aquí es el cuarto de la hermana, cuida a los niños durante la noche. Y en el internado de niñas también, no sé si se fijaron, había un cuartito para que una hermana los esté atendiendo. Todo el tiempo están, pues, cuidados, ¿no? Ok. Ahí están las, me ponen la litera. Esta es su ropería. Los niños, para que tengan más en orden, los niños a diferencia de las niñas, nomás ponen sus cosas aquí. No tienen un bloque. Un bloque. Somos más básicos en eso. Y lo único que lavan los niños es su trucita y la ponen aquí. A la cuelga. Para que se seque así. Ok. También, a diferencia de las niñas, los niños, a las niñas para dormir, las ponemos las chiquitas junto con las grandes para que las grandes las cuiden. Pero con los niños no puede ser así. No. Porque los niños los pellizcan para que no se duerman, los picotean, no quieren que se duerman. Sí, los asustan. Entonces, por eso, este chiquito es para los niños más pequeños, los varones. Sí. Y pues tienen sus camitas chiquitas y todo aquí. ¡Ah! ¡Bien, Míri! ¡Qué tierno! Sí. Ok. Aquí también. Sus bañitos y sus regaderas. ¡Qué bien! Aquí, pues, qué padre. Y cómo lo tienen todo bien, cómo se ve bien distribuido y bien controlado, ¿eh? Pues se necesita, porque si no, nos ganan ellos a nosotros. Sí, exactamente. Y más los chamacos, que somos más vagos, ¿no? Más vagos. Ahí lo veo. Eso es lo que vienen a aprender, ¿no? Exactamente. Entonces es necesario. Sí. Exactamente. Exactamente. Eso adelante. Pásale, pásale, mi hija, porque voy apagando las luces, mi. Para no dejarlo. Ok, muy bien. Qué padre. Sí, tienen que venir a bailar, porque más de ustedes estuvieron aquí. Sí. ¿Y cuándo va a ser el festejo? El 22 o 23 de abril. ¿22 o 23 de abril? Ah, mire. Recibimos a los dentistas, creo que eran, nos recibimos aquí con unas canciones. Malitos. Sí, casi pues. Ah, gallitos de animalitos. Les damos lo que tenemos. Ajá. Lo que la gente nos comparte. Si tenemos galletas, pues les damos galletas. Si hay dulces, les damos dulces. Y si se portan mal unos bachones, también. No, por eso tienen sus papás. Ah, ok, ok. Nosotras. Y también lo importante, hermana, es educar a los niños en la fe, porque ahorita muchas personas ya están perdiendo mucho la cochinada ahorita. Créan en lo que crean, pero que tengan fe en Dios. Yo digo las dos cosas. Para nosotros, para nosotros es la educación integral. La educación integral, y que nosotros le llamamos, ¿por qué hace? Porque tiene que abarcar todo. O sea, tiene que, no nada más somos intelecto, pero nada más educar académicamente. Como él dice, muy importante también, y hasta me gusta que lo haya comentado, que salga de él y no de nosotras, ¿no? Porque es la educación en la fe. Porque nosotros es lo principal por lo que estamos aquí, para que también ellos se lleven a un Dios, a un Dios cariñoso, un Dios bueno, que nos quiere. A pesar de que a veces tengamos situaciones tan difíciles o tan adversas, pues que sepan que hay gente que por amor a Dios y amor a los hermanos, pues también a eso dedicamos la vida. Y, pues, a mí me llena de orgullo, como ahorita decía ella, y de gusto, ¿no? Ver que ellos también lo valoran. Claro. Entonces, es la educación también académica, la educación espiritual, porque el espíritu también necesita educación, y también la educación física, ¿no? La educación del cuerpo, la educación psicológica. Entonces, tratamos, a veces no tenemos los recursos. Por ejemplo, en la educación psicológica, pues debería de venir un psicólogo y estar atendiendo a los niños. Pero no es porque nosotros no queramos, a veces el recurso no nos alcanza. Entonces, hay, en algunas ocasiones ha venido un psicólogo, pero vienen una vez, esporádicamente, no es que haya alguien de planta, que eso sería fabuloso. Claro. Por ejemplo, aquí al terminar los, cuando están en tercero, después lo que yo hice en tercero de primaria, pues yo tuve la, educas, la confirmación, no. La primera comunión. La primera comunión, la primera comunión se hace con traje tradicional, las mujeres, y también los niños con su, con su collera, con su tagora, con todo lo que es, con todos los, la ropa tradicional del niño. Entonces, así es como uno hace la primera comunión. Y ya la, y ya la confirmación, igual la hacen, pues es una fiesta grande, todos los padres de familia matan una vaca, ¿verdad?, un animal, y ya comparten toda la comida en la comunidad. Es que la fiesta, y la fiesta indígena, pues es el yumari. Entonces, nosotros hacemos la fiesta al estilo de ellos, pues porque es de ellos. Y es parte también de nuestra educación integral e inculturizada. No es que nosotros queramos sacar a los niños de su contexto o de su realidad indígena. Es más bien que lo vivan, pero que lo vivan con más gozo, con más placer, con más sangre. Entonces, pero que desde su cultura. Entonces, las fiestas que nosotros hacemos, como él dice, en tercero de primaria, ahorita lo pasamos a cuarto regularmente, en la primera comunión, y se festeja con el yumari, y en sexto hacen su confirmación, y se festeja también con un yumari, con sus trajes tradicionales. Los enseñamos también a que, a que bailen sus danzas tradicionales. Padre, pues yo creo que ya para finalizar el video, pues quiero agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de entrar y conocer, como dijo Rosalba, pues es un privilegio tener la oportunidad de entrar aquí al internado, conocer un poco, y compartirle a la gente para que se dé cuenta en realidad de todas las cosas que hacen falta por acá, y que vengan y apoyen, ¿no? Claro que sí. ¿Un mensaje que le quieres dar a la gente antes de ya cortar el video para que vengan y apoyen acá a ustedes? No, muchísimas gracias por, por querer visitarnos, por estar con nosotros, es su casa, yo digo que las casas de nosotros, pues son casas de todos, porque se han construido gracias al apoyo de muchísima gente, ¿no? Entonces no podemos tener una puerta cerrada, sino las puertas abiertas, también como nuestros brazos abiertos, para recibir a quien, a quien guste venir. Ellos, pues que estuvieron aquí con nosotros, sigue siendo su casa, que se sigan sintiendo acogidos, y pues a toda la gente que si gustan y desean, pues nos pueden apoyar con lo que ustedes quieran. Se puede apoyar desde una bolsa de sopa, desde cualquier alimento, cualquier medicamento, también medicamentos, porque pues los niños también se nos enferman. ¿Ropa interior? Ropa, regularmente la ropa, pues los niños usan sus trajes reslarámulos, pero cuando tienen ropa usada en su casa, que ya no les sirva, que ya no la quieran, la pueden donar, y nosotros ponemos bazares para la gente mestiza, y también nos ayudamos para seguir manteniendo a nuestras niñas. Entonces les digo, pueden apoyarnos, pues de muchas maneras, con tela para los trajes. Pues miren, hay muchas maneras de las que se puede contribuir, se puede apoyar, puedes venir también, apoyar, poner un grito de arena, como decían, psicólogos, dentistas, doctores, quienes quieran venir, apóyense, sumen a la causa. Y esperemos volver para abril, por acá con ustedes, estamos panelando, yo estaba pensando 30 de abril, pero ahorita que nos dicen, ¿20 qué me dijeron? 22 o 23, a ver si podemos planearlo, a ver si tenemos la oportunidad, y pues, poderles traer un poquito más de lo que hicimos ahora. Muchísimas gracias, ya les bendiga. Hermanitos, banditas, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, como Dani Dávila Oficial, Facebook, Instagram, YouTube, pasen al rito en TikTok. Gracias a toda la gente, cámaras, Fer, todo, y bueno, nos vemos en el siguiente, amigos, bye bye. Chau. Chau.